Gracias, Melissa. Amigos, ¿qué les parece si ahora le damos un vistazo a cómo están las contiendas del Senado y también de la Cámara de Representantes? El balance de poder en el Congreso de los Estados Unidos. Comenzamos con esto. Vamos a empezar aquí en la Cámara de Representantes. Recordemos que así era como estaba el balance de poder antes de las elecciones de hoy de medio término. Los demócratas tenían una mayoría con 220, los republicanos 212 y había una vacante de tres. Ahora, esto, amigos míos, es borrón y cuenta nueva a partir de hoy. Vamos a dejarlo todo en cero. Eso es lo que tenemos en tiempo real. Pero ya hay muchos colegios electorales que han cerrado. Por ejemplo, en tiempo real tenemos ya que los demócratas tienen ya 48 escaños. Vamos a poner aquí el pincelito. 48 escaños en la Cámara de Representantes. Aquí tiene su 8, mientras que los republicanos en tiempo real tienen 92. Es así en este momento como se encuentra la distribución de poder en la Cámara de Representantes. Queda mucho por restar en la tarde y la noche de hoy. Vamos a ver con cuestión al Senado porque esto es importante. Así es como se encontraba la división de poder en la Cámara Alta. Tenemos 30, estaba 50-50, pero así se va a mantener. Hoy tenemos 36 demócratas y 29 republicanos. Lo que nos da que lo que está en disputa es esto. 35 escaños por la mayoría en el Senado de los Estados Unidos. En estos momentos se encuentra así. Como repetimos, pudiéramos dejarlo en cero. Está 38 los demócratas y 40 los republicanos. Para que tenga una idea. Así, van adelante, ligeramente, los republicanos. Ganando en los principales estados, donde sabemos que las contiendas. Esto nos da. Los republicanos, amigos, necesitaban tener un voto más, tener un escaño más. Ellos tenían 21. Si le sumamos uno, tenemos 22. Y los 22 más los 29, pues le da una mayoría de 51. Y si ocurre eso, los demócratas se quedarían con 49 escaños en el Senado. Dándole la mayoría a los republicanos. Vamos a ver a dónde es que estamos prestando la atención en el balance de poder. Principales estados donde las contiendas van a estar mucho más estrictas. Y tenemos que esperar prácticamente hasta el final. Incluso puede que algunos días tenemos aquí Arizona, Nevada, Georgia y Pensilvania. Estrechas hasta último minuto. Ya sabemos que ganó, por ejemplo, aquí en la Florida. Ron DeSantis le ganó a Cris, al demócrata Cris. Pasamos a ver un poquito más las contiendas. Aquí ustedes saben de nosotros. De California, el actual gobernador va por la reelección, Gavin Newsom, el demócrata. Y se enfrenta a Brian Daly, quien es el republicano. Más adelante, Lizeth les va a tener en detalle cómo se encuentran las elecciones aquí de nosotros de California. Más cerquita de casa, la contienda, igual como parte de la Cámara Baja de los Estados Unidos, el actual representante del Distrito 49, Mike Levin, que está compitiendo contra Brian Marriott. Entonces, algunas de las propuestas para que usted vea por qué es lo que puede elegir. Dice, sabemos que venció en el 2020 por 55 mil votos, no a las armas de asalto, es parte de su propuesta, apoyo al aborto. Dice que hay que mover la línea de tren en Del Mar como parte de los avances y de la protección del medio ambiente. En el caso de Marriott, es el exalcalde de San Juan Capistrano. Dice que hay que llevar más agentes y recursos para la frontera, para poder proteger la frontera méxico-estadounidense, y a innovación tecnológica para poder contrarrestar la crisis del medio ambiente. Este es el balance de poder actualizado hasta este minuto, 6 y 18 minutos de la tarde a las 11. Tendremos más. Dice. Gilberto, gracias por esa explicación.